Bienvenidos a nuestro webinar, el arte de los despliegues sin toques. Mi nombre es Santiago Alonso, soy uno de los ingenieros de ventas para Jump en Latinoamérica y los acompañaré en la presentación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con un vistazo rápido a nuestra agenda. Primero vamos a hablar a grandes rasgos sobre quién es Jump y qué es lo que hacemos. Después, daremos un vistazo general a los programas de implementación de Apple. Enseguida pasaremos a los beneficios de los despliegues sin toques para iOS y macOS. Y terminaremos con algunos de los siguientes pasos y algo de tiempo para preguntas y respuestas. Hablemos un poco de la visión general de Jump. Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a ser exitosas con Apple. Desde nuestra fundación, hace más de 18 años, Jump ha pasado de resolver problemas del mercado con un solo producto, Casper Suite, a brindar una cartera completa de productos para respaldar a Apple. Jump ayuda a conectar a los usuarios con recursos importantes de la empresa con facilidad. Administra su hardware Apple sin importar el tamaño o tipo de organización y protege a la organización de las amenazas de seguridad con la última tecnología. Adicionalmente, Jump Nation es la comunidad de administradores de Apple más popular del planeta. Creemos que, a veces, el mayor valor proviene de conectarse con nuestros pares, por lo que Jump Nation es gratuito y está abierto a todos, incluso si no eres cliente de Jump. Hoy, más de 38,000 organizaciones a nivel global dependen de Jump para gestionar más de 16 millones de dispositivos Apple. Con más de 1,000 empleados de tiempo completo en 10 países diferentes, Jump está comprometido a ayudar a los equipos de TI a empoderar a los usuarios finales y llevar la experiencia Apple legendaria a negocios, instituciones educativas y gubernamentales a nivel mundial. Servimos a 9 del top 10 de empresas de tecnología, 20 del top 25 de empresas Fortune 500, 22 del top 25 de las marcas más valiosas del mundo y a todas las del top 10 de marketing. También somos increíblemente afortunados al poder ayudar a más de 14,000 escuelas en el mundo. Otro punto por el que somos famosos es que Jump tiene un historial de mantenerse siempre al día con Apple y brindar soporte día cero para los nuevos sistemas operativos y características clave de gestión. Aquí pueden ver nuestro registro histórico. Estamos realmente orgullosos de él. Bueno, eso fue un poco acerca de ya. Ahora vamos a platicar acerca de los programas que Apple ofrece para ayudarnos a implementar sin toques. Históricamente, Apple ha tenido varios programas diferentes disponibles para empresas e instituciones educativas. El programa de inscripción de dispositivos o DEP para proporcionar la inscripción automática de dispositivos en soluciones de gestión. El programa de compras por volumen o VPP para adquirir aplicaciones y distribuirlas a los usuarios. Y Apple ID para estudiantes para escuelas. Estos términos, DEP, VPP y Apple ID para estudiantes, han desaparecido para siempre y han sido migrados a un portal optimizado específico para su tipo de organización. Estos son Apple Business Manager y Apple School Manager. Las funciones conocidas anteriormente como DEP y VPP están integradas directamente en Apple Business Manager y School Manager. El Apple ID para estudiantes ahora se conoce como Apple ID administrado y ofrece una funcionalidad nueva y mejorada tanto para empresas como para escuelas. Ambos programas comparten las características clave necesarias para permitir una estrategia de implementación sin toques en la organización, como se enumeran aquí. Apple School Manager agrega algunas herramientas adicionales específicas para instituciones educativas. Hoy nos vamos a centrar en las funciones compartidas, pero puedes visitar jamf.com para obtener más recursos sobre las funciones específicas de School Manager que están disponibles para las escuelas. Apple Business y School Manager le dice al dispositivo la primera vez que lo sacas de la caja que se inscribirá automáticamente en Jamf. Le permite obtener licencias de aplicaciones y libros electrónicos de Apple e implementarlas y administrarlas de forma remota con Jamf. Lo que permite configurar dispositivos e implementar aplicaciones sin que los Apple IDs se enreden en el proceso. Lo mejor es que todo esto está disponible sin costo alguno. Simplemente se requiere que obtengas tu tecnología Apple de un proveedor registrado. Así que DEP, BPP y Apple ID para estudiantes como programas separados han desaparecido. Tanto Apple Business Manager como Apple School Manager combinan las funciones de DEP y BPP en un solo portal fácil de usar. Estos cambios traen un nuevo lenguaje para reempezar el antiguo. Será importante utilizar este nuevo lenguaje. DEP se convierte en inscripción automática de dispositivos. BPP en compra por volumen de aplicaciones y libros. Y el Apple ID para estudiantes en Apple IDs gestionados. Y hablando de Apple IDs gestionados. Recientemente Apple anunció que Apple Business Manager agregará soporte para la autenticación federada con Azure Active Directory. Fue un gran anuncio y algo a lo que cualquier persona que utilice Azure ID querrá echar un vistazo. Una de las mejores partes de aprovechar Azure Active Directory con Apple Business Manager es cómo podrá simplificar la creación de Apple IDs administrados. Optimizando la configuración y la experiencia de inicio de sesión para sus usuarios finales. La autenticación federada de Apple Business Manager con Azure AD es una gran noticia. Y algo de lo que nos entusiasma seguir hablando en el futuro. Mientras tanto, puedes iniciar sesión en tu Apple Business Manager para comenzar a probar la integración hoy mismo. Algunos puntos sobre los Apple IDs gestionados. Son propiedad de la organización. Le da a los empleados acceso a los servicios de Apple como iCloud o buscar mi iPhone. Se requiere iOS 13 y la nueva funcionalidad VOID de macOS Catalina. Y se pueden crear manualmente o automatizar con la federación de Azure. También se puede automatizar con sistemas SIS o SIS compatibles en las escuelas. Por el momento, se requiere Azure AD para la federación con Apple Business Manager. Ahora que tenemos el conocimiento de los programas de implementación de Apple, es el momento de profundizar en por qué les encantará tener una estrategia de implementación sin toques en su organización. No es ningún secreto que el departamento de sistemas está siempre ocupado. Tienen que lidiar con tickets, problemas de red, provisión de cuentas para varios servicios, solicitudes de hardware, implementación de software y ayuda de cualquier usuario que te vea caminando por el pasillo. A esto, hay que agregarle la tarea de implementar nuevo hardware, más la necesidad de desempaquetar, encender, crear imágenes y configurar físicamente cada nuevo dispositivo. Y prácticamente no queda tiempo para nada más. Al implementar una estrategia de implementación sin toques, podremos ahorrar tiempo y dinero al departamento de TI. No se diga de la situación que estamos viviendo actualmente, donde muchas veces no podemos estar físicamente con el usuario final. Veamos diferentes opciones de inscripción que ofrecen actualmente macOS y iOS. Para Mac, puedes. A la vieja escuela, crear imágenes. Una tarea que requiere muchísimo tiempo y puede que no sea compatible con el hardware y el software más nuevo. Otra opción es escanear la red en busca de Macs existentes e implementar un paquete de inscripción, algo que lleva mucho tiempo y no siempre es preciso. O, puedes utilizar Apple Business Manager o School Manager para una inscripción automatizada sin toques. Para iOS, puedes usar Apple Configurator para inscribir dispositivos manualmente a través de USB, algo que requiere bastante tiempo. Confiar en que los usuarios inscriban sus propios dispositivos a través de una URL que crea ya. Nuevamente, no garantiza la adopción. O utilizar Apple Business Manager o School Manager para una inscripción automatizada sin toques. Sin toques a través de Apple Business Manager es la forma de inscribir Macs, iPads, iPhones y Apple TVs para ahorrar tiempo a la organización y preservar la experiencia del usuario. Pero, ¿cómo funciona esta comunicación? YAF Pro se comunica con los dispositivos por medio del servicio Apple Push Notification o APNS. Este servicio mantiene una conexión constante con el dispositivo para que tú no tengas que hacerlo. Puedes enviar diferentes comandos, aplicaciones y perfiles al dispositivo gestionado. Y esto es conocido como Mobile Device Management o MDM. También, en la Mac tenemos adicionalmente lo que conocemos como Jamf Agent, un pequeño agente que se instala al momento de enrolar el equipo que nos permitirá aún ir mucho más allá que un simple MDM. Jamf significa administración de todo el ecosistema de Apple. Desde Mac, iPhone, iPad e incluso Apple TV. Puede administrar todos los dispositivos Apple dentro de Jamf porque está diseñado específicamente para administrar solamente Apple. Jamf aprovecha el marco de gestión de dispositivos móviles integrado en los sistemas operativos de Apple. Puedes crear perfiles basados en las distintas configuraciones que te gustaría entregar y enviarlos a tus dispositivos de forma inalámbrica a través del servicio de notificaciones Push de Apple o APN. Los perfiles de configuración son simples archivos XML y se pueden crear dentro de Jamf. Aquí hay algunos ejemplos de los perfiles de configuración que puedes crear y enviar a tus dispositivos Apple. como crear un código, las restricciones, conectarnos con un servidor, el DAP, el correo, Finder o incluso accesibilidad. Específicamente, cuando se trata de gestión de Mac, un MDM es bueno, pero en ocasiones necesitaremos un poco más. Necesitamos hacer tareas más avanzadas como scripting, comandos de terminal o controladores de impresoras. Es por ello que tenemos el agente que se instala en la Mac que mencionábamos hace unos segundos. El agente de Jamf se instala automáticamente cuando una Mac es enrolada por primera vez. Este agrega una cuenta de administrador oculta que le da a Jamf Pro acceso root remoto. Este nos permitirá ejecutar remotamente tareas como políticas, scripts, actualizaciones de software y muchas cosas más. Aquí hay algunas de las cosas que el agente de Jamf es capaz de hacer, tales como instalar paquetes, unir a un directorio, instalar impresoras, crear o modificar cuentas de usuarios y mucho más. Así que cuando se trata de gestión de Mac, Jamf ofrece ambas cosas. El framework de MDM, así como el agente de Jamf para una configuración total en la Mac. Confiando en que Apple Business Manager o School Manager inscribirán automáticamente tus dispositivos y Jamf Pro se encargará de todas sus configuraciones y aplicaciones, el departamento de TI puede prácticamente despreocuparse de la implementación, lo que les brinda más tiempo para concentrarse en proyectos para mejorar la organización. Ahora veamos la implementación sin toques en acción. Pero primero, echemos un vistazo a un flujo de trabajo de implementación tradicional. En la pantalla podemos ver los pasos que puede seguir una organización para adquirir e implementar una computadora nueva. Una vez que un cliente realiza un pedido de dispositivos, debe dedicar tiempo a preparar y precargar imágenes complejas. Por lo general, esos dispositivos se almacenan en un lugar donde el software se vuelve obsoleto antes de que el usuario lo necesite. Finalmente, cuando es el momento adecuado, el dispositivo se envía al usuario con una imagen estándar y un software desactualizado. Es una mala experiencia para TI y definitivamente es una mala experiencia para el usuario final. ¿No sería increíble si hubiera una manera más fácil? Apple es más fácil. Con una estrategia de implementación sin toques que utiliza los programas de Apple, simplemente puedes solicitar el dispositivo a un proveedor autorizado y enviarlos al usuario completamente listos. ¿Cómo funciona esto? Con un poco de ayuda de Jamf en el medio, echemos un vistazo a los pasos desde el pedido hasta la configuración. Hay tres pasos básicos a seguir. Preparar, comprar y desplegar. Estas son algunas de las opciones que tendrás cuando configures los ajustes de inscripción, como hacer que el MDM sea obligatorio y evitar que se elimine, requerir autenticación para completar la inscripción u omitir diferentes pasos de configuración estándar de Apple que quizás no sean relevantes para los usuarios. A continuación, echemos un vistazo desde el punto de vista de los usuarios al configurar una nueva Mac lista para usarse. Aquí, el usuario final selecciona su país, idioma, se conecta a Internet, la Mac se comunica con Apple y se ve obligada a inscribirse en Jamf. El usuario crea su cuenta local que puede ser un administrador o una cuenta estándar según las necesidades de TI. La Mac ahora responde a Jamf para aplicar configuraciones, ajustes de seguridad e instalar cualquier aplicación que TI defina. Además, nuestro catálogo de aplicaciones de self-service está instalado, donde los usuarios finales podrán obtener las herramientas y recursos que necesitan sin tener que enviar un ticket a TI. Esto es una gran experiencia para el usuario final y una gran experiencia para TI. Ahora, así es como se ve el proceso automatizado en iOS. Es como magia. Podemos ver cómo se requiere un código específico que cumpla las políticas que definió TI. cómo se remueven las aplicaciones que no queremos y se instalan las aplicaciones empresariales e incluso se configura un fondo de pantalla. De igual manera, contamos con self-service, en donde el usuario puede ver todas las aplicaciones que se hayan predefinido. Eso es lo que puedes hacer con Jamf sin tocar el equipo. Es casi como una imagen inalámbrica. Hablando de imágenes, muchos de ustedes han escuchado que las imágenes están desapareciendo en Mac. Hay algunos puntos clave que son importantes comprender sobre esa declaración y me gustaría abordarlo brevemente. Primero, desde el lanzamiento de High Sierra, el artículo de base de conocimiento de Apple sobre la instalación de macOS en una organización establece lo siguiente. Antes de instalar, asegúrese de que su Mac esté conectada a Internet. Esto permitirá la instalación de macOS y cualquier actualización de firmware disponible para su Mac. Apple no recomienda ni admite imágenes de sistemas monolíticos como método de instalación. Es posible que la imagen del sistema no incluya información específica del modelo como actualizaciones de firmware. Aunque sugerimos alejarse de las imágenes siempre que sea posible, seguimos respaldando los flujos de trabajo de imágenes en Jamf Pro. La nota más importante al respecto es que la Mac debe haberse actualizado a la versión que esté instalada anteriormente y haber recibido las actualizaciones de firmware necesarias. Lo que significa que esto es para volver a crear imágenes de los flujos de trabajo cuando no se necesitan actualizaciones del sistema operativo. Incluso con esta capacidad en su lugar, sería importante comenzar a trabajar en un plan para pasar a un método de aprovisionamiento más moderno. Sin toques. Entonces, al comenzar su plan. Comience a crear sus flujos de trabajo que no sean de imágenes. Piense en cómo le gustaría que fuera la experiencia del usuario final. Utilice los programas de Apple para automatizar la configuración y el reaprovisionamiento del dispositivo tanto como sea posible. Y piense en el tiempo que lleva, tanto el tiempo activo que TI necesita para interactuar con un dispositivo, como el tiempo pasivo. El dispositivo simplemente lo hace, instala, actualiza, etc. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo una organización puede poner esto en práctica. Tenemos tres opciones. Registro automático para hardware nuevo, Internet recovery para hardware viejo e imágenes para casos específicos. En el caso de un registro automático para hardware nuevo, creamos la configuración y grupos de inscripción de forma automática, se aplican los perfiles y políticas después de inscribir el equipo, y simplemente el software esencial a través de los programas de Apple y Jamf Agent. Aprovechamos también self-service para obtener los recursos adicionales. Con Internet recovery para hardware viejo, es aproximadamente 5 minutos de tiempo activo, 30 minutos para completar la nueva instalación, y el equipo queda listo para ser configurado nuevamente a través de la inscripción automática o la iniciada por usuario. Menos tiempo y esfuerzo para mantener las imágenes. Menos tiempo y esfuerzo que mantener imágenes. Y pues, como última opción, imágenes para casos específicos. Las industrias reguladas aún requieren un borrado completo del disco. Aprovechamos las herramientas nativas y de terceros, y lo mantenemos al mínimo posible. Preparado para futuros cambios. Hagamos un pequeño resumen. Jamf Pro permite realizar implementaciones sin intervención, configuración de dispositivos, administración de aplicaciones, controles de inventario, administrar los controles de seguridad, y proporcionar a los usuarios un catálogo de aplicaciones de self-service que podemos llenar con aplicaciones y recursos aprobados. Todo esto, combinado, puede ser alojado en la nube o ejecutarse on-premise. Para los clientes de la nube, tenemos centros de datos en todo el mundo y las actualizaciones se manejan automáticamente. Utilizamos AWS como nuestra infraestructura. Las instalaciones on-premise pueden funcionar en un servidor Linux, Windows o macOS. También, contamos con servicios adicionales para ayudar a garantizar tu éxito. Nuestro equipo de servicios profesionales se ofrece en el sitio o remotamente. Hablando de soporte, cada suscripción a Jamf Pro incluye un paquete de soporte estándar con expertos de Apple de clase mundial. También ofrecemos cursos de certificación dirigidos por nuestro equipo de formación. Por supuesto, no somos nada sin nuestros clientes. Por eso estamos increíblemente orgullosos de la comunidad de Jamf Nation. Esta comunidad cuenta con más de 100,000 miembros y es un foro gratuito y abierto donde las personas enfocadas en TI de Apple pueden aprender unas de otras y conocer mejores prácticas. Inscríbete. Es completamente gratis. Los servicios de Apple están aquí para ayudar a simplificar las implementaciones de sus dispositivos. APN, el comunicador de confianza entre Jamf, Apple y su hardware. Y Apple Business Manager y School Manager para habilitar la implementación sin toques, adquirir aplicaciones y más. Jamf no es el único software en tu ambiente de trabajo. Estamos conscientes de eso y realmente creemos en esta filosofía. Jamf y. Esto es, Jamf y cualquier herramienta adicional que se necesite para hacer el trabajo. En pantalla podemos ver algunas de estas herramientas. Contamos con nuestro propio API. Ahora, en cuanto a los siguientes pasos. Para cualquier información más detallada, por favor vayan a jamf.com. Pueden contactarnos ahí. Tenemos una gran librería de recursos como casos de estudios, videos, informes técnicos o webinars previamente grabados también. Hay muchos diferentes recursos para aprovechar. Nos encantaría poder ayudarlos. También pueden unirse a la discusión, como mencioné antes, en Jamf Nation, la comunidad más grande del mundo para administradores de Apple. Pero, ¿cómo inscribirse? Para mayor información sobre los programas Apple Business Manager y Apple School Manager, te pedimos que vayas a Apple.com y busques a tu país. Ahí existen las secciones de Empresas o Business y la sección de Escuelas o Instituciones Educativas. O contactes a tu distribuidor autorizado. Si necesitas ayuda, en Jamf también te podemos orientar. Y con esto, llegamos al final del webinar del día de hoy. Les agradezco su participación y el haberse tomado el tiempo para tomarlo. Los invitamos a hacer sus preguntas por medio de la plataforma. Mi nombre es Santiago Alonso. Gracias y hasta pronto.